Tenemos muchas clases de personas en general que algunos quieren votar, otros dicen no voy a votar, otros están apurados por votar, o sea que el que no vota es como que no existe y tiene que participar de una u otra manera porque está dentro de un país que tiene que progresar, tiene que tener candidatos, o sea cada vez que pasa el tiempo mejor, no peor, tratando en lo posible de que todavía nos queda un poco más de una semanita, el 14 de agosto, para que puedan estudiar los perfiles de los políticos que tenemos que nosotros elegir. O sea, cuando vamos a omitir el voto tenemos que pensar lo siguiente, los políticos son todos, o sea uno tiene una manera de ser, de hablar, de prometer, nosotros mismos tenemos que hacer un perfil de cada uno de ellos, o sea están los que nos toman como si fueran gallinas, nosotros fuéramos gallinas, dentro de un gallinero nos tiran maíz, está el que nos tira el huesito como el perro, bueno es una manera de decir, está el otro que critica, en los programas de televisión han salido muchos políticos que critican, lo único que hacen es criticarse uno a los otros, pero en realidad el pueblo lo que quiere es votar a quien emite proyectos, que tiene carisma, que tiene garra, que tiene la autoestima alta, que enfrenta situaciones, al menos por lo menos que las demuestre, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que queremos votar el pueblo, o sea que hay que mirar mucho a quien se vota, porque depende de todo eso si se va hacia adelante o como el cangrejo para atrás, hay que tener mucho cuidado y no equivocar. Bueno, es lo que decía yo con esto de la gente que votó a estos concejales, ¿no? Ahora, es tan difícil... No, el problema es así, yo, bueno, personalmente yo voto por convicción, y a veces me dicen a mí, porque lo digo por quien vio a votar, y me dicen, pero ese no gana, o ese, no, no me importa, yo no voto, no es una carrera de caballos en donde yo sí tengo que elegir al probable ganador para cobrar dinero. Me déjate la pelota picante, por eso soy de River. Claro, por eso, y sigo siendo, y el campeonato más importante es el Nacional B, señor. Sin duda. Hay mejores equipos. Y lo van a ganar, lo van a ganar. Me parece fundamental esto, Duilio, lo que dice Cristina, ¿no? En esto que no sé si es tanto lo que la totalidad del pueblo quiere, o por lo menos lo que debería realmente querer un pueblo, por eso yo lo veo, lo trato de mirar, digamos, decir, a ver, estamos ya en una evolución o parte de lo que decía Agustín, de lo que decía Manuel, o lo que hablamos con Costa, es, me parece que esto también la gente lo tiene que entender, la dinámica. Yo no quiero que nadie me regale nada, yo quiero que todo surja de mi esfuerzo, ¿no? Duilio, yo digo algo que la gente a veces no lo entiende, digo, a mí me gustaría que la madre Teresa de Calcuta no hubiese existido, no porque estoy en contra, sino porque no tendría que haber necesitado la gente que existiera. Es muy utópico, pero bueno, tenemos que ambicionar lo mejor. Y yo creo que la dignidad humana, como vos planteabas, es el trabajo. Y es distinto cuando vos llegás a fin de mes y te dan lo que necesitas, porque te costó, porque te lo ganaste, o porque alguien viene y te lo regala para que vos levantes una mano y diga, esto lo apruebo, sabiendo que se te cae el techo encima, ¿no? Y aprobarlo no solamente desde una participación directa política, sino del mismo pueblo, ¿no? Como que a veces te lleven a vaciar. Bueno, acá se han aprobado cosas que son vergonzosas. Bueno, con Menem las privatizaciones fueron realmente... Acordate, la privatización de gas del Estado con el diputrucho, que no les daba el número y lo agregaron a un viejo ahí que fue a dormir en la banca y lo contaron. Sí, sí, claro. Entre otras cosas. Esas privatizaciones, aparte ruinosas, más allá de que privatizar está mal, el caso del petróleo lo privatizó Argentina, porque Brasil no lo hizo. No, claro, claro. O sea, no son ningunos tontos. Hay ciertas cosas que son... La energía es vital, es soberanía. No se puede privatizar, eso no se debe privatizar. Bueno, acá sí, todo el voleo, va todo el negociado. Bueno, lo mismo cuando venía el Fondo Monetario, el famoso blindaje, el ajuste y todo, levantaban la mano. Y bueno, tenemos acá gente que estuvo del lado de... apoyó la reducción salarial, que se redujeran las jubilaciones para pagar deuda externa. Entonces, eso fue realmente vergonzoso. Sin embargo, no han votado. Y hoy, hoy dicen, ay, ¿por qué el gobierno no paga el 82%? ¿Y ustedes qué hicieron? ¿A quién votaste? Yo creo que hay algo que... O sea, hay que comentarlo. La verdad que es deprimente, es vergonzoso ver cómo la gente se apodera de las tierras. O sea, a lo que no le pertenece. Pero claro, están con chicos. Y bueno, pero yo... No sé si no les pertenece. Porque a su vez el ingenio Ledesma también se apoderó de la tierra. Tiene la plena seguridad. Es esto. Yo creo que hoy es esto. Yo no sé qué presidente tuvimos, quién fue que les enseñó al pueblo, amén de la educación que no tenemos, que está completamente nula la educación. No tenemos principios, no tenemos nada. En este momento estamos, vamos a decir, con el asunto de la inseguridad, cuidando la vida más de todo. Pero a lo que yo quiero llegar es a esto. ¿Por qué mucha gente, como me pasa a mí, que he viajado, he visto tierras sin tocar? Es inmensa la Argentina y las tierras que tenemos sin trabajar. Esta gente habría que darle una ayuda, vamos a decir, para que tenga su casa y darle una pala para que siembren, tengan para comer. No hacer esto de todo lo que está pasando. Porque piden ayuda, pero una vez que uno le da una mano, ellos tienen que hacerse por sí mismos. Bueno, este es su camino. No puede ser que todo sea regalo. Todo sea regalo. Claro, el problema es que siempre en esta división, es que siempre en esta división.